La verdad que es un momento de alegría, un momento muy lindo cuando los chicos van a iniciar su cursado en primer año. Para la facultad también es muy importante estar viendo el crecimiento permanente en nuestra cantidad de alumnos. Estamos superándonos año tras año. Este año estamos en 1.800 prácticamente preinscriptos. Eso quiere decir que por ahí falta alguna formalidad cumplir. Pero es un número muy importante si pensamos que en la universidad hay 5.000 y pocos inscriptos, ¿no es cierto? O sea, estamos con un porcentaje muy alto de alumnos en la facultad de Económicas. Se está consolidando también la educación a distancia, consolidando en términos de porcentaje. Nosotros estamos en torno al 70% ya de nuestros alumnos que toman nuestras carreras de grado a distancia. Así que bueno, contentos por un nuevo año que se inicia y bueno, y ver los chicos con toda su ilusión y con todas sus expectativas. En este contexto desafiante que atraviesa Argentina, ¿cuáles son las demandas hacia los especialistas en ciencias económicas que hoy juegan un rol fundamental? Mire, bueno, a ver, es buena la pregunta. Estamos sorprendidos por la cantidad de inscriptos que tenemos en la licenciatura en Economía. La licenciatura en Economía siempre fue una carrera marginal en términos de, al lado del contador público, por ejemplo, que se lleva el 70, 80% de los ingresantes. Después están las carreras de Administración y finalmente Economía. Bueno, este año Economía estamos, no quiero equivocarme con el número, pero estamos en torno a los 200 inscriptos, lo cual es un número muy, pero muy grande en comparación con otros años. Y en términos de la situación general que atraviesa el país, el profesional en ciencias económicas es demandado siempre y en todas las circunstancias. Por ahí, como dije, en Economía, en Administración puede ser un tiempo de mayor demanda, pero en general las tres carreras son muy demandadas de manera permanente.